Música Hay niños y jóvenes que tienen el chip y hay otros que necesitan desarrollarlo. Ella vino con el chip. Ella no fue muy difícil enseñarle, era cuestión de transmitirle conocimientos que ella no tenía y se convirtió en mi maestra ahora, porque hace cosas que yo jamás he hecho. Con 17 años se ha convertido en el talento que es, porque sencillamente desde bien pequeña edad Jessica y Alvin vieron algo en ella y la apoyaron al 100%. Esa es la clave. Es aquí en el Capitolio de Puerto Rico donde me han dado el privilegio de cumplir esta meta. Me siento agradecida, emocionada y sumamente feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Desde muy niña he sentido mucho interés por las artes, pero en particular hace varios años comencé a desarrollarme en la pintura. De ahí las obras que se han expuesto en este recinto. Agradezco especialmente a mis padres, familia, amigos y a mi principal mentor Esteban Hernández. Sin ustedes eso no hubiera sido posible. Gracias. Es un orgullo para nuestro superintendente César Hernández Alfonso esta actividad que hemos realizado y que continuará durante el próximo mes. Es por ello que el superintendente peticionó a la Cámara de Representantes y en este momento voy a hacer entrega de una moción de reconocimiento y felicitación que la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado hace a Valeria por todos los logros y deseándote que esto sea solamente el inicio de muchas cosas buenas para ti y para nuestro país.